Vamos con las notas del día. 1. En Pijijiapan, un presunto amante de lo ajeno fue descubierto mientras intentaba robar en el interior de un domicilio, lo que provocó el enojo de vecinos quienes inmediatamente lo atraparon y ataron a un poste de luz para lincharlo, por lo que oficiales tuvieron que intervenir y llevarse al joven. 2. Un vehículo que transportaba hielos terminó volcando sobre la vía que lleva de tonal a la ciudad de los vientos, a la altura de la comunidad de Locotal, esto luego de que el conductor se quedara dormido al volante. 3. En Tonalá, una intensa movilización de elementos de emergencia tuvo lugar tras un incendio iniciado atrás de la lomita de Santa Cruz, el cual amenazaba con extenderse y causar daños a las casas cercanas. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, asistió a la conmemoración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, donde destacó el respaldo que esta institución ha dado en todo momento al pueblo chiapaneco.